Estudiantes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala representarán a México en la Expo Ciencias Europa 2024, que se realizará del 15 al 20 de julio en Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina. Y también para la limpieza de la misma agua. Entonces, se suscitó esto en quinto grado de la carrera. Jorge Luis, Efren y Andrés participarán con el proyecto de tratamiento económico de aguas residuales en el país europeo. Señalaron sentirse contentos y nerviosos por esta experiencia. El proyecto consiste básicamente en emplear microalgas en el tratamiento de aguas residuales, ya que nosotros al descubrir en este proyecto anteriormente hecho, nos dimos cuenta de que, al igual que haciendo investigación, nos dimos cuenta de que las microalgas tienen capacidades fitorremediadoras en las cuales pueden integrar los contaminantes que existen en las aguas residuales a su proceso metabólico. Los jóvenes destacaron que este proyecto en un futuro podría solventar la crisis del agua en Tlaxcala y en varios estados del país, por ser económico e innovador, pero sobre todo sin tecnologías extranjeras. Esto ayuda mucho a la sociedad. ¿Por qué y cómo? Porque todos tomamos agua, todos requerimos agua para nuestro uso diario, todos estamos de acuerdo en eso. La cuestión es, no estamos muy enfocados actualmente y no vemos tanto la problemática porque aún hoy en día, al menos en el Estado, tenemos agua. Este tipo de proyectos, con la misma agua que nosotros desechamos, se podría apoyar esta economía circular y apoyar de que, en cierta manera, el agua que aquí se utiliza, se pueda volver a utilizar. Los universitarios partirán al país europeo el próximo 12 de julio, por lo que ya listan los detalles del proyecto para presentarlo en la capital, Bosnia. Con información de Victoria Flores, Corazit Noticias.